En ese lugar había unas 4.000 personas, le explicaron la misión a Jack y este estuvo de acuerdo en ayudarlos, para esto los llevó a una habitación donde había 6 robots semidestruidos que habían intentado reprogramar para que estos pudieran vivir en armonía con los humanos, pero que hasta ese momento habían fracasado porque no había manera de borrar su memoria. Supuestamente esos robots eran más fáciles de cazar debido a que solo eran de vigilar.